2060. El mundo ha sucumbido al caos. Nadie quiso darse cuenta hasta que fue demasiado tarde. Ni en nuestras peores pesadillas pudimos imaginar que la falta de responsabilidad, la inconsciencia, la chapuza, la dejadez, la falta del talento, el respeto por la vida y la inseguridad en el trabajo, iban a llevar al límite la supervivencia de nuestro planeta. Solo queda una esperanza, salvar la semilla del nuevo mundo, de las fuerzas ocultas que se oponen a la creación de un futuro seguro y feliz para todos. Por suerte, un grupo de héroes anónimos ha decidido actuar, eso sí, con la ayuda de Worte. Espero que habéis acudido a todos a mi llamada. Sabía que no me fallaríais para esta importante misión. Acompañadme y os mostraré la semilla del nuevo mundo. ¡Vamos! No estés tan seguro, Worky, no estés tan seguro. Recuerda que si algo puede salir mal, va a salir mal. ¡Suscríbete al canal! Espera un segundo. Antes de continuar, elige al personaje que te ayudará en la aventura. Chicos, presentaos. Hola. Hola. Vamos allá. Utiliza el ratón para explorar cada pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Por dónde empiezo? Gracias. Gracias. Debo revisar. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Uf, estoy hecho polvo. Alguien ha estado jugando con la instalación produciendo una avería eléctrica en toda la zona. Me gustaría saber quién ha sido el gracioso. Vaya, vaya. Pues seguro que ha sido ese tipejo el que se ha llevado mi detector de tensión y sin él no puedo trabajar. ¿Para qué se... El comprobador de tensión es un instrumento de medida con el que se verifica la presencia de tensión eléctrica en instalaciones y redes de distribución de baja tensión. De esta forma puedo comprobar si se trabaja con seguridad en la instalación. Intentaré... ¡Tú sí que eres un colega de verdad! Ya que estás... ¿Puedes desconectar la corriente eléctrica de esta habitación? Es para mayor seguridad. ¡Tú sí que eres un colega de verdad! ¿Qué más? ¡Ahí! ¡Hola! ¡Gracias! Ahora solo necesito que cortes la tensión para poder trabajar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Debo por! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No le puedo dar mi máscara, la estoy usando yo. Gracias. No le veo ningun... No le veo... 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 No le veo...